¿Pamela Franco le dedica canción a Cristian Cueva por San Valentín tras hacer público su amorío con el futbolista? Para no creerlo, Pamela Franco sabe que está envuelta en un escándalo mediático tras declarar que fue la amante de Cristian Cueva por más de un año, pese a que su esposa estaba recién dando a luz a su segundo hijo. Esto obviamente no le interesó a la cumbiambera con tal que las intransferencias bancarias sigan llegando. Ante esto y para la sorpresa de muchas personas como yo, Pamela Franco ha realizado esta publicación en su cuenta de Instagram, unas fotografías donde sale cantando, pero utiliza esta letra y bloquea los comentarios. Dile la verdad, no le engañes más, cuéntale que tú lo has dejado de querer, dile que también soy aquel ladrón que se enamoró y robó tu corazón, cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar que no eras feliz, ya no la engañes más, fue la letra que Pamela Franco canta en esta canción de título, dile la verdad. Pamela López muestra su tremenda y esbelta figura tras cachos de Cristian Cueva y revela que se va a divorciar del futbolista. Pamela López no pasa por un buen momento ahora que sabe públicamente que Cristian Cueva la adornó con Pamela Franco, pero ya en un pasado también se enteró que Cueva le puso los cachos con la hermana menor de Michelle Zoyfer y decidió perdonarlo. Ante esto, Pamela López utilizó sus plataformas digitales para mostrarse más guapa que nunca colocando esta fotografía con 0224 como mensaje mientras conduce una camioneta y además pone un corazón herido. Pero eso no es todo, en el programa de Magalita Bela Firme, la abogada de Pamela López reveló que ella ya está iniciando los trámites de divorcio para separarse de Cristian Cueva. Ahora el futbolista sabe que va a perder la mitad de todos sus bienes y por eso anda intentando reconquistar a su flamante esposa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.